Bueno, si él vende dos minutos, ¿qué yo le puedo hacer para mejorarlo? ¿O él qué le puede hacer para mejorarlo? ¿Por qué? Lo que él le haga es poder hacerlo hoy, pero mejorarlo aún más. Y los sistemas de diálogo son aquellas personas naturales o jurídicas que facilitan el consumidor, el conocimiento y la atención de los productos diferentes para la distribución. Pues de ahí vamos a hacer un tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que se pone en la plantilla? ¿Qué es lo que se pone en la plantilla? ¿Qué es lo que se pone en la plantilla? ¿Vale? No, no. Abraba la plantilla. ¿Qué es lo que se pone en la plantilla? ¿Por qué? ¡Vale! Por favor, con la plantilla. Gracias. 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 Bueno, mientras tanto les respondo una pregunta que me hizo Michael. Michael, el pretérito pluscuamperfecto es básicamente el uso del verbo haber, ¿sí? De la siguiente manera. Más un verbo en participio, ¿sí? Yo había estado, yo había hablado, tú habías hablado, él había hablado, nosotros habíamos hablado, etc. ¿Vale? Es prácticamente como el pasado perfecto del inglés, del español, perdón. O sea, ese es el pluscuamperfecto que yo la verdad no me acordaba bien, pero es ese sencillo que nosotros conocemos como pasado perfecto. En cuanto al verbo hubiera, ¿sí? Viene del verbo haber. Y este hubiera es el pretérito imperfecto. Se llama así. Y hacen parte de este pretérito imperfecto todo lo que se conjugue como hubiera, hubiese, hubieras, hubieses, hubiera, hubiese, hubiéramos, hubiésemos, hubierais, hubieseis, hubieran, hubiesen, hubieran, hubiesen. ¿Spanish is easy? No. No tanto. O sea, profe, eso solamente es pasado perfecto, lo que me dijo anteriormente. Sí, exacto. Lo que te dije anteriormente, el pluscuamperfecto es pasado perfecto. Básicamente es pasado perfecto. En cambio, este que me preguntaste tú, hubiera, hace parte de un pretérito imperfecto, que se usa como condicional. Algo más complejo, ¿no? Sí, es complejo, es complejo. Difícil. Sin embargo, esto más que todo cabe dentro del conocimiento de alguien que, sobre todo, se dedique a estudiar la lengua como tal, lingüística, a estudiar sobre idiomas y todo eso. Es más pertinente para este tipo de personas. Bueno, a partir de ahora, no admito a más gente en la clase. El resto les tocó moverse de la sala de espera porque, ¿quién les manda? Bueno, primero que todo, ah, les iba a poner un video. No, 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 no. ¿Sí me escuchan bien? ¿Y si se ve bien? ¿Sí se escucha bien, chicos? No se escucha nada, profe. ¿Y la pantalla? Tampoco se ve nada. Se ve negro. Aparece oscuro, profe. Ok. No se ve nada. Entonces, porque está como lento. Ya, ahora sí, ya aparece por lo menos el título. Ya, está cargando. Ah, ya, ya, ya. Antes de seguir, traten de ponerle mucho cuidado a la letra, tanto en español y de inglés, marcando las semejanzas entre ambos y viendo cuándo se usa el second condito. Us. If I were a boy Even just for a day I'd roll out of bed in the morning And throw on what I wanted and go Drink beer with the guys ¡Suscríbete! 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 You know, when you act like that, I don't think you realize how it makes me look or feel. Act like what? Why are you so jealous? It's not like I'm sleeping with the guy. What? What? I said, yo, why are you so jealous? It ain't like I'm sleeping with the girl. But you're just a boy. You don't understand. And you don't understand. Oh, it feels to love a girl someday. You wish you were a better man. You don't listen to her. You don't care how it hurts. Only do you lose the what you wanted? Cause you're taking her for granted. And everything you have got this wrong. But you're just a boy. Bien. Como pudieron ver, esa canción está llena de second conditional. Sí, en todo el texto. Sé que pudieron identificar muchas de las oraciones que ya veníamos con esa estructura de saber cómo se escribían. Incluso hay más en el texto, y porque es inglés cantado y hablado, se habla más usando las apóstrofes. No había muchas oraciones como I would, ¿sí? Sino I. Y eso también tenía que identificarse, ¿vale? Bueno, seguimos con... Primero que todo, activen cámara, chicos. Estamos en clase, actívenla. Seguimos con esta actividad que estábamos haciendo. Por favor, me van colaborando acá. Van participando. So, next one, number five. If we... This is a negative sentence. The nine o'clock we... Too late. If we didn't catch. If we... See, if we didn't catch. Si no tomáramos el bus de las nueve. El bus de las nueve. We... Would arrive. Okay. Nosotros... Llegaríamos... Tarde. Bien. Okay. Next one. Carla. Carla... Must be... Entonces, Carla wouldn't be... Carla no estaría... Amargada... Si tú... Heard the truth. Told. Carla no estaría... Amargada... Aburrida... Y... Decepcionada. Upset. Decepcionada. Si tú le hubieras dicho la verdad. Siguiente dice... If I... ¿Cómo colocaríamos acá? New, ¿no? Muy bien. If I knew... Si yo supiera... Cómo resolver este problema... Lo haría. I would do it. I would do it. Bien. Bien. Ok. Necesito que acá... Eh... Ya no me participen las mismas personas de siempre porque la anterior clase... Pues también lo hicieron. Ellos ya tienen sus puntos positivos acá. Pero... Necesito que... En esta ocasión... Más personas me participen para yo saber que sí están entendiendo... Todo lo que estoy... Aquí diciendo. ¿No? Entonces... Voy a seleccionar porque yo sé que... Eh... Se van a ofrecer. La... La siguiente sería... If... If I... Failed... The exam... I will be... Very disappointed. ¿Y así? Si. Si yo fallara... If I failed... The exam... I would be... Very disappointed. Casi todas... Casi todas estas estructuras van a lo mismo y son... Prácticamente repetitivas. Simplemente tenemos que ver con qué comienza la oración. Si con un sujeto o con un if. ¿Vale? La siguiente. Si comienza normal, pues iría con good. Si no, pues iría en pasado simple. Easy peasy. Profe, antes de que rico... Profe, antes de que rico... Esa sería well made. Well made. Espérate, espérate. Dime, Sara. Que antes de que rico... Ay, perdón. No, como así. ¿Qué pasó? ¿Hablo yo o habla Torres? No, habla tú. Estás hablando tú. Que antes de que rico hablara... Habías dicho que ibas a decirle a las personas que no han participado. O sea, que no les tienes puntos. Sí, a algunos no les tengo puntos. Entonces, para eso, pues voy a seleccionar a algunos al azar. Para que puedan participar. O a los que menos tienen puntos. ¿Sí? Es que hay algunos que tienen ya muchos puntos. Y hay algunos que casi no tienen puntos. Por ejemplo, me gustaría que participara Nicole. Que yo sé que ella ha estado muy pendiente de la clase. Y ella tiene apenas un punto de la clase. Profe, una pregunta. ¿Usted va a seguir con las medallas? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que a veces eso me lleva bastante tiempo. Y no lo he hecho. Sí, prometo hacerlo, prometo hacerlo. Y ya van a ver sus otras medallas ahí. Y también por el día. O por participación en la semana cultural. Entonces... Nicole, ¿estás por ahí? Dime, ¿me ibas a decir algo, Rico? ¿Qué medallas? En la plataforma APA hay una opción que me da APA para yo poner unas insignias. ¿Sí? La idea es que ustedes empiecen a recolectar esas ocho insignias. Y después de que las hayan recolectado o tengan la mayoría de insignias, se les va también a dar un incentivo. ¿Sí? En la nota de inglés. Como motivación. Ya si tú tienes todas las insignias, ya no te puedes sacar menos de cinco. Profe, ¿eso es una vaina como plateada? Sí, no sé si la has visto. Creo que ya la mayoría... Algunos tienen una, al menos una. Que yo les puse ahí. Creo que sí, Rico Pablo ya la tiene. Una insignia ya tiene. Sí, yo les di la primera insignia ya. Ya es hora de ponerle otra insignia, porque cuando le ganan seis, también se pone otra. Algunos ya llevan seis puntos. Bien. Bueno, Nicole me decía, Profe, no entendí algunas cosas. Bueno. Como yo sé que algunos también están en la misma posición de Nicole, vamos a hacerlo muy rápido. ¿Sí? Básicamente, ¿de qué se trata este tiempo verbal o este second conditional? Se trata de poner oraciones que sean condición la una para la otra. Al igual que en el first conditional, vamos a ver oraciones que no van a ser por sí solas o no van a tener sentido por sí solas. Como cuando decimos, If I were a boy, si yo fuera un chico, como decía la canción, ¿yo qué? O sea, ¿esta oración está completa? ¿Si yo fuera un chico? No, porque hace falta un complemento directo que me dé la oración coherente. Una oración coherente. Es... Aquí repetí ahí. Ah, no, es que no puse el If. Ya, ya, ya. Entonces, si yo fuera un chico, ¿qué? ¿Cómo decía la canción? ¿Qué? ¿Qué? Ay, no sé. ¿Qué harían ustedes si fueran chicos, chicas? Una que me dé un ejemplo. Un ejemplo no grosero. Ahí decía, Perse, estaría detrás de las mujeres. Ah, bueno, entonces, ¿cómo se diría estaría? Ese estaría, lo vamos a colocar como good. Todo lo que lleve good sería ia. Estaría, comería, jugaría, reiría, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre que vamos a utilizar good, usamos un verbo en infinitivo y va a tratar o a significar eso que acabo de decir. En este caso, si es el verbo ser o estar, yo sería. ¿Listo? Nicole, por ahí, y los que me escuchen. Entonces, si yo fuera, este es el pasado del verbo ser o estar, si yo fuera un chico, yo estaría behind the girls, detrás de las chicas, a toda hora, all the time. ¿Sí? Ahí es cuando se usa la abreviatura, ¿no? ¿Sí? Aquí es cuando podemos usar la abreviatura. La abreviatura es simplemente poner una comita arriba y al lado una D, que es la D final del good. Entonces, I'd be behind the girls all the time. If I were a boy, I'd be behind the girls all the time. I'd be. I'd be. Otro ejemplo. If I were, si yo fuera, no, si yo tuviera dinero, vamos a colocar un verbo diferente. If I were, if I had money, si yo tuviera dinero, I, yo iría, I would go, or I would travel around the world. Si yo tuviera dinero, yo viajaría por todo el mundo. ¿Listo? Entonces, siempre es una frase que me va a dar como la, la forma para poner la otra. ¿Sí? Pero hay un tipo de frases que se escriben prácticamente de forma alternativa. Como por ejemplo, si decimos primero, yo estaría orgulloso, proud, I would be proud if I were, si yo fuera, your father, if I were your father. Yo estaría orgulloso si fuera tu padre. ¿Listo? Entonces, cuando nos piden a nosotros que llenemos el espacio que está en blanco con un verbo, entonces, Nicole y otras personas por ahí que están por ahí, ¿cómo lo vamos a llenar? Nos dicen, bueno, vamos aquí a encontrar el verbo be y otra vez está por aquí el verbo be. Si la frase empieza con un sujeto y no con el if, vamos a completarlo de la siguiente manera. Esta de acá va a ir en pasado simple. ¿Cuál es el pasado del verbo be? where, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a colocar if I were, perdón, si, if I were, no, 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 ¿qué estoy haciendo? I would be. Perdón, 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 los estoy confundiendo más. ¿Listo? Ahí colocaríamos I would be. Yo estaría... O sea que, pasado simple, dice, ¿es would? No, 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 perdón, tuve una confusión acá. Mira, si la palabra comienza con un sujeto, ¿sí? La siguiente palabra que vamos a colocar sería la forma del condicional would be, would, ¿listo? Depende del verbo que nos den. Ese be va a estar en su forma base normal. I would be. Yo estaría orgulloso si yo aquí fuera tu padre. Siempre vamos a tratar de traducir las oraciones antes para saber qué significa if I were your father. ¿Listo? Bueno, ¿qué hice? Bueno, algunos otros ejemplos de los que se encuentran acá. Entonces, como ustedes pudieron ver en los ejercicios que estábamos haciendo, nosotros colocamos estas opciones que estaban acá según el verbo que nos aparecía acá de ayuda, ¿sí? Mira, si acá empezamos la oración con if ¿qué es lo que diría acá? If Linda, entonces empezamos a leer si Linda aquí, ah, bueno, entonces es el verbo estar o ser. Si Linda estuviera, estuviera, entonces, ¿cómo diríamos ese estuviera? Where? El verbo estar, muy bien, where. Entonces, si Linda estuviera aquí, yo estoy seguro que ella nos ayudaría si termina en IA es porque probablemente lleva el good, el good, entonces, good, help, good, help, de que ríen Pablo y Juan Diego. Entra en el chiste. ¿Todo bien? Cuéntelo. Ah, antichéveres. Bien, entonces, mira, ese fue un ejemplo de una oración que empieza con if. Ahora vamos con un ejemplo de otra oración que empieza con un sujeto, por ejemplo, esta que dice Michael. Entonces, empezamos a traducir el resto de la oración para saber qué es lo que va acá. Entonces, Michael, ser enojado si alguien su computador sin permiso. Entonces, podríamos decir algo como Michael estaría enojado si alguien tomara su computador sin permiso. Sí, claro. Entonces, Michael estaría. IA would be. Michael estaría. Michael would be. Angry if someone aquí ese tomara o cojiera sería el pasado del verbo tomar o coger. Entonces, pasado del verbo take, took. Eso ya es conocimiento que deben de tener previamente al haber estudiado muchos verbos. Listo. Entonces, ahora sí, Nicole, are you there? Nicole lo dice, ahora no está en la clase. Ya, se le fue en internet y yo todo el día estoy explicando. Ah, no, ahí está. Actívate el micrófono, please. Dale, sin miedo. Ya, vamos a hacerle. Si te equivocas, no pasa nada. Listo. Entonces, Jenny, empiezas a traducir el resto de la oración para saber qué es lo que va acá. Jenny, ¿verbo qué? ¿Wolf? No, 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 empieza a traducirla primero. Es un consejo que te empieza a traducir el resto de la oración primero para hacer el ejercicio. ¿Qué significa mail? O sea, que para el otro me tocaría que pagar 126 mil y yo venía pagando 116 mil Marca, Eh, y pueda eso que yo Hacer. Hacer. Hacer, ¿listo? Entonces, Jenny, hacer, vamos a dejar ahí que no sabemos qué poner acá, ¿listo? Pago, pago. Un buen cake, ¿qué significa cake? ¡Ah! Los dejo. Un buen qué? Pablo, el micrófono, doble. Pues sí, me voy a cancelar. Pastel. Ah, sí. Sí, sí, sí. 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 Pagué y dije que lo iba a cancelar. Sí, ella. ¿El verbo qué? Saber, conocer. Entonces, Jenny, un buen pastel, si ella, conocer cómo cocinar bien. Entonces, Jenny, hacer un pastel, si ella, conocer o saber cómo cocinar bien. Podemos hacer una oración como, Jenny haría un pastel si ella supiera cómo cocinar bien. Bien. sabiendo eso, entonces, ¿cómo traduciría el verbo haría? Would make haría, Jenny haría. Would make a nice cake if she conociera o supiera knew how to cook well. how to cook well. Ahora vamos con la décima. Vamos con otra persona para que... Yo, teacher. Listo, Dani. if my husband being a famous actor, he will earn a lot of money. si mi esposo fuera un actor famoso, él hubiera ganado mucho dinero. Sí, sí, sí. Entonces, if my husband, ¿cómo colocaste acá? Bin. Bin. No, Tiene que ser el pasado al verbo be. Acuérdate cómo es el pasado al verbo be para los condicionales, para el second conditional, where. ¿Listo? Ese es where. Ok, dicho. Entonces, where. Esto significa fuera. Si mi esposo fuera un actor famoso, él ganaría. ¿Cómo se escribe ganaría? Wood. ¿Muy bien? Wood. Y earn. Earn. Listo. Ahí le ayudó Osorio. Bien, Osorio. Profe. Dime. Earn solamente significa ganar, pero monetariamente, ¿cierto? Sí, claro. Earn es para ganar dinero. Earn. Si es para ganar un concurso, una competencia, sería win. O sea, que si cuando queremos decir algo como ganar dinero, pues sería earn money. Bien, esta de acá, la 11, dice we acá nos piden que usemos una oración negativa. So quickly, if we such a good teacher. Rápidamente podemos traducir algo como nosotros no hubiéramos aprendido tan rápido si no te hubiéramos tan buen profesor. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo dirían esa frase? ¿Alguien más que no tenga así puntitos? Por ejemplo, Rafa Herrera, Mariana Rodríguez. Rafa, yo quiero intentarle. Dale. we don't learn so quickly if we we don't learn so quickly. ¿Sigue? ¿Cómo es que la abre relación de will y not? ¿Cómo es que se dice? Ah, bueno, entonces acá la usaríamos. Would not. Fácil. O puedes colocar wouldn't. We wouldn't learn. Nosotros no aprenderíamos. We wouldn't learn. So quickly if we si no hubiéramos tenido ese hubiéramos tenido hubiéramos tenido con gulp 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 no? No. No. Don't. Where do don't. Pasaba el verbo No. What? No, where? ¿Bora? 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 No. Pilas porque nos estamos confundiendo, Nick. Aquí, en este caso utilizaríamos, si utilizamos pasado acá y si la forma negativa del pasado es el didn't, que es el auxiliar para el pasado, aquí utilizaríamos didn't have. No hubiéramos. Dime. ¿Puedo la doce? ¿La siguiente? Ah, Laura, Laura, Laura. Sí, claro. ¿Bora? Drain it. Didn't didn't ghost. Didn't go. ¿Segura? Went, went, went. Es en pasado, ¿No? No. No es eso a lo que me refiero. Es que, ¿Dónde está el good? Ah, ok, entonces sería good not. Ok, ahora sí. Good not. Good not go. Good not go. If it rained, si lloviera mañana, nosotros no iríamos a la playa, but the sky is a clear, pero el cielo está muy limpio, muy despejado. Siguiente. ¿Alguien más? No, teacher, puedo intentarlo nuevamente. Ok, dale. If you stay at home tonight, you won't see Tina and the party. Bien, entonces, si tú te quedaras, muy bien, si you, if you stay at, stay at, sabemos que es un verbo regular, entonces fácilmente colocamos la ed, de if you stay at home, si te quedaras en casa esta noche, tú no verías, ¿cómo sería ese no verías? Tú dijiste good not. Well done. Well done. Y el verbo va normal, wouldn't see. No verías a Tina en la fiesta. Dale, Sofía, si estás por ahí, o la vais a, si quieres intentar de nuevo. Señor, perfecto. Listo, Sofía, dale el 14. Yo sí. Ah, esa. No, no, escribe. I will, will learn. Bien. I will learn Japanese, o sea, yo aprendería japonés. Eh, Sí. Paso al verbo have. Si yo tuviera tiempo. Had. Ok. Had. Muy bien. If I had time to do it. Si yo tuviera el tiempo de hacerlo. Listo, entonces, eh, vamos con, eh, Loaiza, si estás por ahí, para que puedas participar. Muy bien, Sofía. Good job. Another positive point. Nicole. ¿No está por ahí? Ah, ya. Entonces, esta es una pregunta. No te vas a confundir. Cuando hacemos una pregunta, generalmente ponemos el auxiliar al principio. Y ese auxiliar, en este caso, es el good. ¿Cómo haríamos esa oración? What is what? Bueno, no sé por qué a ti te tocan las más difíciles, pero en este caso pondríamos, What would you do? ¿Qué harías? Para decir, ¿Qué harías? What would you do? If you, ¿Qué harías si tú perdieras, ese perdieras, si pasaba el verbo lose? ¿Qué harías si tú perdieras tu pasaporte en un país extranjero? Bien, Valeria Barragán también me decía, profe, yo, bueno, no me decía, profe, yo, solo quería, estaba participando por ahí por el chat, pero puedes activarlo si quieres. ¿Valeria? ¿No está por ahí? Bueno, ella dice por acá, if you, ella escribió así, you would try, to give up smoking, you, you, ¿aquí qué pondrías, Valeria? ¿Con el pasado del verbo feel? ¿O qué pondrías? Bien, miremos cómo traduce esta oración. Si tú tratarías de dejar de fumar, tú sintieras mucho mejor. Ups, debemos hacer un cambio. Ah, si tú trataras, pasado acá, si tú trataras, if you tried, to give up smoking, si trataras de dejar de fumar, tú te sentirías, y ese sentirías, sería, would feel, tú te sentirías, you would feel much better. Terminemos acá, if someone stole my car, si alguien huyera, perdón, si alguien robara, si alguien robara mi carro, if someone stole my car, yo lo reportaría, I would report to the police inmediately. Nuestros amigos, estarían, muy enojados, would be, very angry, if we, si nosotros no fuéramos a la fiesta, if we didn't go to the party. Bien, próxima clase, seguimos haciendo ejercicios, en cuanto a eso, porque veo algunos muy quedados. ¿Listo? Por ahora, see you in the next class. Bye, bye. Bye, teacher, thank you. Thanks to you. Bye, teacher, thanks.